¿Qué pasa? ¿Han visto a Venomiotismon? Este se está riendo, así que ya sabe lo que va a pasar Venomiotismon, por cierto, es gigante Cuando digo gigante, es gigante Y da mucho mal rollo Mucho mal rollo, lo vais a ver ahora Ahora, mirad esto, mirad esto Toma ya, tal cual Qué puto mal rollo, chaval Es enorme, como veis, enorme Forma Suprema, primer Digimon que vemos en Forma Suprema La última forma, la más poderosa Es que da miedo la cara, tío Mirad esto, uy, que está súper raro dibujado, ¿no? Está raro dibujado ahí, así Madre mía, chaval ¿La ha matado? ¿Ha matado a Pico Digimon? Hostia, ¿este tú? Ah, un mamut de esos Ah, hola Voy a guardar, pero ¿Hay que ir allá a luchar? No, no Es imposible luchar contra él, ¿eh? De esta forma Hay que hacer algo antes Si habéis visto la serie Antes hay que hacer algo Para poder enfrentarnos a este ser Nos va a derrotar No, no Es imposible Bueno Con estos dos Lo van a hacer ahora No, no Imposible Ni coquillas No, no, ¿lo veis? Nada, 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 nada Pero son estos dos los protagonistas Para derrotar a este Ahora veréis Vale, le van a hacer Creo que le van a hacer ya, ¿eh? Es una profecía, ¿verdad? Que Izi La ley de su portátil Como ahora Y tienen que Lanzar Las flechas Bueno Las flechas o los ataques De Angemon Y Angegomon A Amat Y a Tai Para que Creo que dé la energía suficiente Para que Agomon Y Gabumon Puedan Mega Super Evolucionar A la forma suprema A la tercera forma Y así podré derrotar A Venomiotismon Ya lo he explicado todo Vale Es así, ¿eh? Chicos Arriba Además están arriba ¿Lo veis? Ahora se da la Mira, ¿lo veis? Lo hacen rápido, ¿eh? Lo hacen rápido Ahí está Dándose la mano Y estas mega evoluciones Son La hostia Son super épicas Mirad esto, ¿eh? Mirad esto Yo de pequeño Flipaba con esto Una locura Con una locura, tú Que pudiesen evolucionar más Porque esto nadie se lo esperaba Que pudiesen evolucionar más De pequeño Cuando eras pequeño Es que encima Me huele un montón War Gabumon No, WarGreymon Mira esto Papu Mira esto Mira esto Que locura Que locura, chaval Si, si WarGreymon Y el otro ahora También mola un huevo, tío Estos son Super fuertes Mirad a este Mirad a este Por favor Es que son Vamos Me encanta, tío Me encanta Metal Garurumon Guay, chaval Que guay Que guay Y cuando veía la serie Por primera vez, tío De niño Repito A ver A ver A ver A ver Veo el Miotismon Si no Me cuesta mucho Con estos dos Porque tengo miedo Hombre Ahora somos mucho más fuertes Pero es tan enorme Veo el Miotismon Tengo miedo De cierto, eh Pueden Volar ¿Me van a ayudar? No creo, ¿no? Buah, chaval Verás, verás tú Lo han hecho muy rápido esto Ah, ah Está Gomamon No, espérate Pero a ver A ver ¿Qué puta mierda es esto? No está No está Metal Garurumon Y no entiendo esto Tiene que estar Metal Garurumon, tío Está Gomamon Angemon Bueno, es que no entiendo No me gusta esto No me está gustando Fuerza Gaia Gran Tonado Meta Dramon ¿Qué es esto, tío? Buah, le quito poca vida Es que no me No me gusta nada esto No están los que yo quiero Pues a ver Cómo gano el combate este, tú Le quito No le quito vida, eh Uy, uy, uy No le quito vida Este le quita más Porque es más fuerte Verás Ah Claro Claro que sí A esto le quita más Porque son más débiles Joder, pero yo quiero agua Tres peces Que ha atacado tres peces Nada, no voy a derrotarle, eh No voy a poder derrotarle Es que no me parece justo esto Es que yo no quiero Yo no quiero a estos Yo no quiero a estos Yo no quiero a estos, tío Encima le quito poca vida, eh No le estoy quitando vida Eh Estoy haciendo algo mal Mira esto Ahora se cura A lo mejor tengo que perder No lo creo, eh No creo que tenga que perder Pero es que es muy jodido Sí, sí Tú haz lo que quieras Pero, campeón Pero Aún así le quitamos nada, tío Es que mira esto Eh ¿A qué nivel tengo que estar? A los 8000 Se pone Se quita casi Se pone Casi toda la vida Que le he quitado antes, tío Nada, nada, nada Nada, imposible Me tiene que hacer Muchos objetos Tiene que ser Metal Garurumon Metal Grimon Wargrimon Y Angevomon Que es el mejor equipo Ahora mismo que tengo Pero es que No sé Es imposible Es que vaya diferencia Entre un Entre un Miotismo y otro, eh Nada, que me mate Que me mate Prefiero que me mate Prefiero que me mate Encima ataca dos veces O tres, eh Ah, encima puede envenenar Estupendo Encima puede envenenar Pues hay que derrotarle Hay que derrotarle Eh, guau Es una puta locura Es una locura A ver, a ver, a ver Mi equipo Para empezar No, no Yo ya he guardado antes Mi equipo Están estos Que yo no quiero Aunque ponga el equipo El mejor equipo que tengo Aún así No voy a poder vencerle Eh, yo lo digo yo Este es el mejor equipo Que tengo Voy a guardar Para tenerlo Ahora sí Con estos No voy a ser capaz Lo siento Pero no No me veo capaz De derrotarle A Cinemática otra vez Hola Dracos ¿Qué tal? Suerte, sí Un milagro Necesito Imposible Es que ya tengo Tengo que ver A Cinemática otra vez Eh 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 Hola Eh Eh Voy a reiniciar Pero voy a reiniciar De mierda Es este Ah, vale Verás Verás que sé Que me río Eh, dime que no Sí, hola Risa nerviosa Eh, por favor Estoy rezando Vale, sí Menomiotismo Uh Qué susto me he llevado Qué ha pasado Qué ha pasado ahí Qué cojones Ha pasado ahí Qué maldito susto Me acaba de llevar No me parece justo Que no pueda quitar La Cinemática Eh, vale Ah, no me deja Quita la Cinemática O sea Que cada vez que Tenga que luchar Tengo que ver Esto otra vez Tío Pues vaya Está un poco mal hecho Pues a velocidad De la luz Voy a intentarlo A ver Ahora con este nuevo equipo Que le voy a quitar más vida Y voy a aguantar más Sí Pero que va a ser posible Igualmente También Otra vez tú La evolución Y me va a derrotar Otra vez Me va a derrotar otra vez Así que me va a tocar Subir de nivel Como un Cervillo Y en el siguiente directo Pues tendré que ir A derrotarle Es que joder El otro mutismo No me ha costado nada Que sé Que es una evolución Pero es Increíblemente Poderosísimo Este Por menos Me ha hecho La mazmorra Pues esto Esta parte es jodidísima Y los amos oscuros Que también son al mismo nivel Nivel supremo Entonces ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? A ver qué tal chicos Acompañarme en el sentimiento A ver qué me sale A ver Este equipo es otro ¿Sabes? Está mucho mejor Pero Tiene un cura de mierda Bueno Para que cure Este Mejor que cure Es que Vamos así tío A ver cuánto le quita esta Todo esto Con nuestros mejores ataques En un turno Para que luego Se ponga vida Bien Joder Ahora que nos quita No tío Es que mira esto No falles Ataques Y espérate Que ahora vuelva a atacar Otra vez Espérate Que vuelva a atacar Claro Ponte más vida Como no tienes vida Ataca Tres veces Por turno Tres veces Por turno ¿Veis esto normal? No falles Ataques tío Tres veces Por turnos Ahora otra vez Tres veces Este es el segundo ataque Y ahora Otro ataque Más Tres veces Venga va Y yo por acá Taco una Vale A ver este Yo voy a ir probando Al cosas Toma En todos los huevos Nada En todos los huevos Ahora que eso No le tendrá que quitarle vida Pues voy a tener que conseguir Bastantes ataques El tornado Por lo que estoy viendo Le quita más vida O soy yo No lo sé Pues ya tiene que conseguir Bastantes objetos Guau tío Es que tres veces Me parece demasiado En serio Y se va sumando Encima vida Por turno Mil No cualquiera Mil Vale Vale Bien Un ataque extra Que estoy descubriendo Los ataques Que más vida Le pueden quitar Vale Este es el tornado Y el otro es Las bombillas Es eso Bien Bueno Bueno Así que estoy aguantando más Pero aún así Bueno Si subo de nivel Y tal Bien Ataque extra Aunque Bueno Casi le quito Un tercio de vida Bueno O un cuarto Mejor dicho Esta tapa Curar No tiene otra función Curar Curar y curar Este le quita Bastante vida El El tornado Le quita bastante vida ¿Eh? Joder No hace crítico Lo bueno es que no me mata nadie Lo bueno es que no me mata nadie Mira Yo creo Antes pensaba que no Pero veo posibilidades De derrotarle Si no es en este combate En el siguiente Tengo que prepararme Bastante mejor Pero si que veo posibilidades De derrotarle He quitado un tercio de vida Un tercio de vida Por lo menos He llegado a eso No En shock No Por favor Encima Ahora Ataca Antes que Wargrimón Se ha ido Internet o que No Yo sigo grabando Pero se ha ido Internet o algo Que raro Como si hubiera Si hubiera ido Internet No se Es un poco raro No se tío Algo raro Ha pasado Pero parece que estoy En directo todavía No se Que cojones Tío Repito El problema Es el PM Que tengo que mejorármelo Pero mirar esto Le he quitado Un tercio de vida Y estar Sin estar preparado El combate Así que oye Si no atacase tanto Si no atacase tanto La mitad de vida Prácticamente La mitad de vida Habrá objetos Bueno Los CN Porque pone todo Los CN Pone todo Así que tengo que coger CN A mansalva Aunque sea El problema El problema Es que no quiero Percer mucho Turnos Porque se va poniendo Vida por turno El cabroncete No hombre Es que no Tío Hombre Es que no No crítico No tío A lo mejor A las horas Que quiero utilizar Objetos Vale Tornado Puedo hacer Otro más Objeto Y aquí estamos Vamos a jugármela Estoy aquí para jugármela Directamente Vale Repito Si me lo preparo Gano Si lo preparo Gano el combate Porque le he quitado Media vida Sin estar Prácticamente Entre comillas Preparado Con objetos Y eso Vale Te va a hacerle Hostia Pero va a morir El problema Es que muere Tío Esperate Para que luego Ataca al otro Vale Con esta Va a curar Vale Y ahora Meta al Garurumon Que ponga el objeto Al Wargar Greymon Aquí he pedido Un turno ahí No pasa nada Me merece la pena Por lo menos Si muero Si muero El combate Así que va a ser Por problema De objetos Y le voy a dejar Con menos De mitad de vida Por lo menos Ni tan mal Repito Es que no sé Si me va a dar Tiempo de derrotarle Ahí está Luego le utilizo El objeto Que queda Del CN Más tarde Aquí está Resistir un poquito más Bueno Me va a dar Rabia Tío Porque no voy a poder Derrotarle Por poquísimo Tío Pero bueno Si no Para el siguiente Repito Bueno Necesito más ataques Estras Tío Pude hacer Dos más Dos curaciones más Que combate Más largo No tío Eso que no Es que aguanto Aguanto Me voy a utilizar Un objeto No Un objeto No Voy a atacar Y luego Si eso curo Utilizo el CN Me tomo por culo Me merece la pena Me merece la pena Tío Qué cosa más larga De combate Te lo juro Yo quiero Ese Rey Vitalia Tío Ese Rey Vitalia Lo quiero para mí Joder En serio Tío Lo has hecho un crítico Ahora Verás Verás que me lo matan No Sok No Lo matan No me jodas Pero ya he hecho Los tres ataques ¿No? Sí Bofo Casi me lo reventa ¡Listo ya! ¡Qué amargura de combate ya! ¡Qué amargura de combate ya! Vaya, hombre Vale El último objeto que me queda Que no va a ser un CN Va a ser uno de estos Totalmente No pone mucho Pero igualmente aguanto más Porque el CN Me puede subir Para luego Porque está Somente cura Tío Es que Le va faltando Menos vida Tío Necesito más Ataques extras Lo repito A ver Estaré Sí Según esto Estoy en directo Tío Pero es que Según mi móvil En la tablet Estoy fuera De cobertura De cobertura De que no hay Red Bueno, irán por wifi Y el ordenador Va por cable Será por eso Me imagino Porque no hay otra aplicación Espero que luego Se suba bien Si le derroto Espero que se suba bien Porque si no lloro Porque si no lloro Porque a lo mejor Lo derroto Porque voy mejor De lo que esperaba Tío Ataque extra Compañero Ataque extra Y tengo un CN Tengo un CN Eso sí El combate más largo Tío Me da igual Porque ahora voy a curar Eso sí No tengo muchas PM de curación Se llama Excepción de veneno Aunque no envenena Pero bueno Si envenenase Me da un poco igual Porque puedo Curarle los estados Hostia pues Tengo un problema De que no puede hacer más Puede hacer una curación más Pero no más Tío Es que le falta tan poco Si fallase más Sus ataques Venga Tengo una curación más Es que mira esto Tío No le falta nada No le falta nada Tío A lo mejor me la tengo que jugar No lo sé Es que no voy a jugármela ahora Ah el mando Es que no me la puedo jugar ahora Que me falta tampoco Que no me haga críticos Justamente ahora Que no puedo curar Tiene sentido Cojones la cosa también Claro Te hace un break ahora Tío Mira esto Tío No me jodas Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas No me jodas Me la juego Me la juego Chicos Me la juego Me la juego Si Vamos A la segunda O primera Porque el anterior Equipo no era el que yo quería Así que prácticamente la primera Oye Y me ha sobrado un CN Lo veía imposible Y al final Super contraataque Siempre cuando ataca Al recibir Siempre Buen combate Buen combate No está nada mal Es que este equipo Es el mejor que tengo Estos tres Son los mejores Uy Que boquita Es el verdadero Miotismón Ese O sea Hay que ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Uy Que injusto esto Tú Que injusto Vale Pero Como han subido MetalGrowmon Y AngelGrowmon Han subido de nivel Se han recuperado Pero WarGreymon No Pero tengo un CN Sería justamente para él Pero esto es un poco injusto Espero que sea más fácil No entiendo Me está tocando Esto En serio Me está tocando Esto los huevos No puede ser Es que no entiendo El sentido a esto No puede ser Que le tengamos Que derrotar Dos veces Encima le quito Menos vida Yo creo Oye Esto me parece Una puta mierda ¿Eh? O sea Bueno Estoy preparado Para un segundo combate No me jodas Tío Esto es muy injusto Venga va Venga va ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Tío Venga chaval Tengo que derrotarlo ¿Veces? Esto es una puta mierda Me lo van a matar Me lo van a matar además Me voy a perder este combate Si es que no estoy preparado Para uno si Pero para dos no Llama del caos Ah Más fuerte todavía O sea que es más fuerte Lo que faltaba ya Más fuerte todavía Esto si que no me ha hecho Gracia Esto es muy muy injusto No Que me mate Que me mate Que me mate Me parece muy injusto Que todo esto lo haya hecho Para que luego Perdiese Esto es muy injusto Tío Ya tengo que hacerlo Todo otra vez Cosa que Es que tío La había derrotada ya Ah pues lo voy a dejar aquí En el directo Porque llevo eso Una hora y media Y tiene que haber acabado ya Tío Esto se ha grabado ¿No? Madre mía Que final de mierda Tío Se le había derrotado Encima me Me No sé Tendré que conseguir Un montón de objetos Un montón Un montón Incluso subir de nivel Porque no me queda otra Tío Joder Joder Espero que os haya gustado Este directo Hombre Hemos visto bastante cosas Hemos conseguido Dejevolucionar A los dos que nos quedaban Al Gatomon Trotar a Pienvenotismon Ver estas mega evoluciones Pero esta fase tío Esta fase es realmente Jodidísima Y porque suben de nivel Y porque suben de nivel Porque si no Tampoco Yo no sé A lo mejor No sé tío Bueno Nos vemos en el siguiente directo Espero que consiga derrotar A Pienvenotismon Y entremos Y entraremos En la última fase De La última fase De Digimon Con las ambas oscuras Joder Bueno Hasta luego Y entraremos en la última fase